El asunto puesto a consideración tiene como propósito reformar y adicionar la Ley de Asentamientos Humanos del Estado, a fin de establecer como parte del objeto de este ordenamiento el fijar las normas para ordenar, regular, planear toda obra de impacto urbano o regional en materia energética. En este sentido tuvimos a bien dictaminar de manera procedente la acción legislativa en comento, toda vez que mediante la misma se abona al proceso de consolidación de los fines que persigue el ordenamiento territorial de Tamaulipas, estableciendo una mayor precisión sobre el impacto urbano generado por obras o edificaciones en materia energética, así como promover que las mismas se realicen en condiciones óptimas, permitiendo con ello la promoción, garantía y protección de los derechos de la población, especialmente a un medio ambiente sano, razón por la cual solicitamos a este alto orden colegiado su respaldo para la aprobación de este dictamen.